Raúl Jiménez sigue encendido, colaboró con un gol y dos asistencias para que el Wolverhampton avanzara a los dieciséis avos de final de la Liga de Europa, tras empatar 3-3 con el Braga. André Horta abrió el marcador muy pronto, al 6, pero ocho minutos después, el mexicano emparejó los cartones con un remate de cabeza a poste cruzado. En un minuto, Matt Doherty y Adama Traore le dieron la vuelta a la pizarra al marcar al 34 y 35. Jiménez vio el cartón preventivo al 67 por una falta en el mediocampo, cuando el cuadro local quería sorprender poniendo a rodar el balón tras una falta. Con esta amonestación, el Azteca se perderá la última fecha del torneo por acumulación de tarjetas. Dos minutos después, salió del terreno de juego y su lugar fue ocupado por Pedro Neto. Paulino acercó al Braga al marcar al 65 y el capitán Fran Sergio puso las cuentas definitivas con un remate de cabeza al 79. Con este resultado, Braga llegó a encabeza el grupo K con 11 unidades, mientras que los Wolves son segundos con 10.